Vámonos con Gino Tazara, él se encuentra precisamente en el cercado de Lima. INPE confirma la instalación, la colocación del segundo grillete electrónico. Adelante Gino. No fue uno, fueron dos. El día de hoy son dos las personas que tienen estos grilletes y nos encontramos aquí en el centro de vigilancia electrónica y vamos a conversar con el presidente del INPE, Carlos Vázquez. Esta segunda persona, a diferencia de la primera que salió de Chorrillos y que se encuentra en el RIMAC, esta persona salió de Castro Castro. Dos las personas que tienen estos grilletes y nos encontramos aquí en el centro de vigilancia electrónica y vamos a conversar con el presidente del INPE, Carlos Vázquez. Esta segunda persona, a diferencia de la primera que salió de Chorrillos y que se encuentra en el RIMAC, esta persona salió de Castro Castro y está en San Miguel. Pero, ¿cuál es la diferencia en cuanto a las restricciones? En efecto, muy buenos días. La diferencia es de que en este segundo caso el juez ha merituado que no solamente esté el arresto domicilio, sino con desplazamiento. Y en este caso es un desplazamiento con fines laborales. Esa es la diferencia. Lo que se puede ver es en el GPS ya cómo es el desplazamiento y la ruta preestablecida por el magistrado. Previamente a la audiencia él postula un beneficio penitenciario y solicita, no solamente que se le otorgue beneficio penitenciario, sino que se le permita también el traslado o desplazamiento por una ruta preestablecida desde su domicilio a su centro de trabajo que también queda en San Miguel. Es esta línea azul que estamos viendo. Esa es la ruta de su casa al trabajo. Así es, que previamente a la audiencia tiene una verificación técnica. Se le da las coordenadas al Poder Judicial a través de un informe técnico y el Poder Judicial aprueba cualquier transgresión a este tránsito determina para nosotros una alerta grave. Ahora, también nos indicaron que tendrían acceso a la posta más cercana. ¿Eso también está dentro de la ruta establecida? Sí, es decir, cuando el juez emite la resolución judicial, establece un conjunto de reglas de conducta que se le pone de conocimiento al beneficiario. Una, por ejemplo, no transgredir la ruta, los horarios, cumplir puntualmente con el pago del dispositivo. ¿Cuánto es este pago? Actualmente son 25 soles diarios, son alrededor de unos 750 soles mensuales. Digamos, el costo menor de lo que le cuesta a la familia tener que trasladarse y visitarlo dentro de un establecimiento. ¿Qué pasa si no pagan tres días? No, a ver, la ley establece que es de obligatorio cumplimiento el pago, es la regla. La excepción es que el juez en cada caso concreto evalúa el tema socioeconómico y puede terminar incluso un grillete social o gratuito. ¿Estas dos personas tienen grillete social o gratuito? No, pagan, ambas pagan, y pagan dos cuotas. Una de adelantado, digamos, de una garantía y el primer mes de servicio que se le brinda. De tal forma que esa garantía nos permite incluso esperar un mes más de retraso. ¿La primera persona puede acceder a este beneficio para trabajar? ¿Puede cambiar la ruta o no? Es más, ya solicitó, después de dos meses que se le otorgó el 21 de julio, fue el que se le otorgó a la primera beneficiaria, ya solicitó al Poder Judicial porque ya obtuvo un trabajo, ya buscó uno y está que le pide que ahora que se le amplíe, tendrá que ser en una audiencia una vez más el que juez evalúe esa posibilidad de ampliarle la posibilidad de un traslado horario y ruta fijada. ¿Cuántas personas están estipuladas para poder obtener este grillete? Actualmente es un piloto entre 35 y 50, como se hace a nivel internacional, que nos permite por los próximos seis meses mapear los protocolos, directivas, saber si este dispositivo realmente es el que queremos como país, si está respondiendo oportunamente. ¿Ha habido algún problema con la primera persona que usó el grillete? La verdad, lejos de problema, hemos tenido muy buena aceptación por parte de ella, un cumplimiento estricto de las reglas de conducta. ¿Se ha roto alguna ruta? Ninguna, no, ella no tiene desplazamiento, por el contrario, hemos forzado desplazamientos, digamos, autorizados en la resolución judicial con fines de tratamiento, para ver si los protocolos están sirviendo, si nuestros servicios están sirviendo correctamente, si lo detectaba correctamente. Ahora con este segundo beneficiario, con mayor razón, porque tenemos ahora la posibilidad de mapearlo en todo su desplazamiento, ¿no es cierto? Desde acá es que se lleva el control las 24 horas. Las 24 horas, damos servicio técnico, constantemente nos acompaña una empresa méxico-peruana, que es la que ganó el servicio, y lo que estamos haciendo es brindar ese servicio a las 24 horas, porque esto es como si fuese, la verdad, como en el caso colombiano, una cárcel virtual, ¿no? Aquí, si podemos ver, este es el grillete, acá estamos, a ver si lo puede coger, un segundito, este es el grillete, esta es la... La tobillera. Esta es la tobillera, pero esta vendría a ser el GPS, esto es lo que nos explicaron, que es la batería, y esto es... Es el cargador. Pero además de eso, digamos, ¿cuál es la diferencia de este dispositivo con los componentes a nivel internacional? Que no solamente tiene un GPS conectado, que nos indica que hoy día nos encontramos en el edificio, en Abancay, sino además un sistema de radiofrecuencia, que es el que se encuentra acá, si me permites, este dispositivo está instalado en el domicilio, y la radiofrecuencia me indica exactamente la ubicación en la que se encuentra. Es decir, no solamente que estamos en el edificio, sino que nos encontramos en tal habitación. Esos son, digamos, dos elementos en uno, que es el servicio que nos ha mostrado la mejor comparaciones internacionales, como el caso colombiano, que había tenido varias dificultades en eso. Para disarrando la idea, ¿cuántas personas más podrían acceder este año a este grillo? A aproximadamente 50. Ya los requerimientos están en el Poder Judicial. Hemos hablado con el presidente W. Rodríguez para que se programen con mayor rapidez las audiencias, teniendo en cuenta que es un piloto que por los próximos meses tenemos que evaluar y se trata de un servicio que el Estado además tiene que costearlo sin perjuicio alguna luego de recuperarlo con los pagos mensuales, pero hay que ser un poco más expeditivos con la formación de audiencias que hemos hablado con el presidente. Y para terminar, cambiando de tema, sobre los 17 terroristas que saldrían hasta fines de año, ¿qué medidas están tomando al respecto? Si nos puede explicar un poco sobre estos terroristas ¿qué medidas están por salir? En efecto, son 15 más que salen hasta finales de diciembre. No olvidemos que sus sentencias fueron dadas en el año 92, la mayoría de ellos son 25 años después. La colectividad tiene que saber que ningún interno en el Perú condenado por terrorismo sale por beneficios penitenciarios, la ley lo prohíbe, salen por el cumplimiento estricto de su pena y nosotros así como cumplimos una resolución judicial que determina su internamiento, tenemos que ser escrupulosos en cumplir la resolución judicial cuando determina su escarcelamiento por cumplimiento de pena. Sin perjuicio de ello, creemos que como Estado, como lo ha dicho el ministro del Interior, hay que estar vigilantes, la comunidad no olvida todo el terror sufrido y dos, creemos sí que hay algunos casos donde hay vacíos legales como el caso de la reparación civil. El ejemplo claro es este muchacho, ha postulado a grietas electrónicos 40 meses, solo 40 meses en el penal y ha pagado el índice de su reparación civil y una persona que ha estado 25 años, ¿no es cierto?, que ha podido pagar la reparación civil que no lo haya hecho, tenemos que, hay un vacío, al menos excepcional que tenemos que hacer que sean imprescritibles para que hace terrorismo, ¿no? Para cerrar la idea, estos terroristas que están saliendo, ¿se está trabajando en algún plan de monitoreo, de vigilancia, una vez que salen los terroristas o no hay un plan? No, la legislación nacional prohíbe posterior un seguimiento pospenitenciario, no existe nuestra legislación, como sí lo tiene otros países como Alemania, por ejemplo, para casos de terrorismo o violaciones sexuales de menor edad de medidas de aseguramiento pospenitenciaria, nuestro código penal no lo tiene, podría ser un tema de debate, por ejemplo. Lo cierto es de... ¡Gracias!